La Fiesta de Guadalupe La Fiesta de Guadalupe Y a través de las plataformas de Canal 2, el Facebook, el Youtube y la página oficial Damos inicio a la información para todos ustedes Bastantes fiestas a la Virgen de Guadalupe en nuestra ciudad de Puro Andi Y en diferentes comunidades Vamos a ver parte de lo que fue el momento en que se daba la palabra de Dios en la Colonia de los Lemus Que también festejó el día sábado la Virgen de Guadalupe Bueno, bueno, bueno El día sábado 9 visitamos la Colonia de los Lemus Ya que se ve efecto la fiesta de la Virgen de Guadalupe La presencia del Padre Clemente en el día de San Juan Diego San Juan Diego, ¿sí o no? ¿Sí o no? San Juan Diego, oye, San Juan Diego 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 Este cerro elijo, este cerro elijo para ser mi altar, desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana. La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo al Tepeyá. La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo al Tepeyá. Si al cielo quieres ir a recibir tu palma, a Dios en cuerpo y alma, haz de amar y servir. Si al cielo quieres ir, blasfemias no profieras, ni en falso jurar quieras, aunque hayas de morir. Si al cielo quieres ir, guardar todos las fiestas, no trabajando en estas y a misas de asistir. Si al cielo quieres ir, respeta a tus mayores, a hijos e inferiores procura corregir. Si al cielo quieres ir, no dañes, ni aborrezcas, ni mal ejemplo ofrezcas, ni quieras maldecir. Si al cielo quieres ir, desecha la impureza, del vicio con presteza, procura siempre huir. Si al cielo quieres ir, evita toda usura, será la desventura, hurtar y así morir. Si al cielo quieres ir, huye cual del demonio, del falso testimonio, murmurar y mentir. Si al cielo quieres ir, conserva el alma pura, que es toda hermosura, el mal no consentir. Si al cielo quieres ir, no codices lo ajeno, pues todo lo terreno se deja aquí al morir. Desde entonces para el mexicano, desde entonces para el mexicano, ser guadalupano, ser guadalupano, ser guadalupano es algo esencial. Ser guadalupano, ser guadalupano, ser guadalupano es algo esencial. Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana. La guadalupana, la guadalupana, la guadalupana, la guadalupana, bajo Altepeya. La guadalupana, la guadalupana, la guadalupana, bajo Altepeya. En Foto Universal Tenemos el más rápido Y mejor revelado digital En solamente 15 minutos Contamos con material fotográfico Cámaras de video Cámaras digitales Tú como ellos nos conocen Ven a Foto Universal Cubrimos cualquier evento social En Purándiro y toda la región Estamos en Avenida Independencia 136 Esquina Manuel Vieronjín En el centro de Purándiro Foto Universal Calidad digital a tu alcance La paz es un principio de vida Nos merecemos vivir en paz Promover la paz está en ti Es en ti Y estando todos unidos Juntos hay que ir avanzando Hacia la prosperidad Michoacán Maravillosas, maravillosas Maravillosas, maravillosas Que clorecieron Así de mi miedo Ayer lo ha dado Tan loco ayer lo acerco Y yo con su propio manto Su propio manto Su propio manto Con me grabaste tu imagen bella Ave María Ave María Te veneramos Con alegría Que en ese altar tan maravilloso Que está en la vida Su propio manto Su propio manto Donde grabaste tu imagen bella Ave María Te veneramos Con alegría En ese altar tan maravilloso Que está en la vida Bendita seas Ave María Unidos por la fe Unidos por el amor Unidos por el Espíritu Que Cristo nos dejó Unidos por la fe Que Don Diego nos enseñó En cada mano de mano Unidos en un corazón Somos todos hijos muy amados Y Juan Diego Nuestro ejemplo en el amor Su fe, su obediencia y su legado Nos encomendamos A la madre del Señor Unidos por la fe Unidos por el amor Unidos por el Espíritu Que Cristo nos dejó En el nombre del Padre Y el Espíritu 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 La gracia y el amor De nuestro Señor El Espíritu Y el Espíritu Y el Espíritu Y el Espíritu Todo por tan solo Dos mil pesos Estamos ubicados En calle Favaga Número 40 En el centro De Pulandiro Clínica Monserrat Una clínica Pensando en la mujer Visítanos Tenemos paquetes Desde mil pesos Clínica Monserrat Parte de lo que es Las fiestas marianas Bellísimas En nuestro Pulandiro Ahora veamos Como con eficacia Se transforma Michoacán de Ocampo En Morelia La titular de la Coordinación General de Comunicación Social Julieta López Bautista Presidió En coordinación Con los Sistemas Nacional y Estatal De Protección Integral De Niñas, Niños y Adolescentes El Taller de Comunicación e Información Con enfoque de derechos de niñas, niños y adolescentes Con el fin de encauzar a la sociedad Hacia una cultura de lenguaje incluyente Y con estricto apego a los derechos humanos En Morelia El mandatario Silvana Urioles Conejo Inauguró el Foro Participativo Multidisciplinario Sobre Prevención de Violencia de Género Desde el Enfoque Económico, Político y Social del Estado En el marco de este evento Fue presentada la campaña para erradicar y eliminar la violencia en contra de la mujer No es Normal Impulsada por la Coordinación General de Comunicación Social Con la finalidad de ahondar en los temas educativos Para modificar los patrones culturales que nos permitan el pleno respeto a los derechos humanos Y alcanzar la inclusión e igualdad plena En Morelia, el gobernador constitucional En conjunto con el director general de Liconza, Héctor Pablo Ramírez Entregaron constancia de validación del convenio Programa de Desarrollo Institucional Municipal Y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal A 34 municipios de la entidad El cual representa una inversión de más de 18 millones de pesos En cuanto a aportaciones para la infraestructura social En Morelia, el gobernador Silvana Urioles Presidió en compañía de la directora general del Sistema Nacional DIF Laura Barrera Fortoul La reunión anual de los sistemas DIF Donde realizó la entrega de apoyos de programas Por un monto que asciende a los 16 millones de pesos A los 113 municipios En Úspero, municipio de Parácuaro El gobernador de Michoacán Inauguró la planta procesadora de limón mexicano Para la obtención de aceite esencial Citri Group Conformada por 100 socios y socias En su mayoría mujeres Y que procesa 110 toneladas diarias de cítrico Y proyecta producir hasta 50 mil litros de aceite por año Además, arrancó la construcción de la calle Niños Héroes E inauguró el parque recreativo Y el puente peatonal de esta comunidad modelo Todo con una inversión histórica De más de 250 millones de pesos En Morelia En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad El mandatario estatal Entregó el premio estatal al mérito de las personas con discapacidad A jóvenes que han puesto el ejemplo De que no existen límites físicos para salir adelante Así como a una asociación que trabaja en pro de las personas con síndrome de Down Me regreso con información a la Virgen de Guadalupe Pues antes que nada Una felicitación a todas A todas las que llaman el nombre de Guadalupe Y José Guadalupe Pues el día de mañana En que le comento No tendremos transmisión de noticiero Tendremos transmisiones Las que podamos Nos lo permita la red social En vivo algunas transmisiones Y también la transmisión especial de las mañanitas Para todos ustedes Pero noticiero como el de hoy No solamente tendremos transmisiones Especiales En base a lo bello La grande que es la fiesta A la Virgen de Guadalupe Que trabajaremos Sí trabajaremos Pero como siempre cumpliendo con todos ustedes Saludos a todas las que llaman el nombre de Lupe Por ahí metía Lupe Ruiz Me llaman a Lupe Ruiz Y a todos los que llaman el nombre de Lupita González También Que por acá se encuentra Saludos a Lupita también De Foto Universal Y a todos los que llaman el nombre de Lupita Y los José Guadalupe Felicidades por el día de mañana De antemano Que se la pasen De lo mejor Continuando con la información Hoy visitamos el santuario Y ya por ahí tenemos unas fotos En el Face de Canal 2 Luce bellísimo Como debe ser El altar dedicado A la Virgen Morena Bien el día de hoy Once Nos encontramos aquí Como puede apreciar En la esplanada Del santuario De la Virgen de Guadalupe Pues ya la calzada Esta la conoce Totalmente Arreglada Adornada Para este novenario Que termina prácticamente Este día Y mañana pues La vista grande A la Virgen Morena A la Reina del Tepeyac Vamos a ver un momento más Como se encuentra ya adornada La entrada principal De este santuario mariano Bien pues aquí está El templo De la Virgen de Guadalupe Vamos a apreciar ya El arco de flores Colocado Previo al día de mañana A la fiesta Una de las fiestas más grandes Del pueblo mexicano De Latinoamérica A la Virgen Morena La Virgen del Tepeyac Podemos apreciar Porque aquí vemos A un señor amigo Que viene trayendo Un ramo de flores A la Virgen ¿Dónde es usted amigo? Yo soy de San Lorenzo Lorenzo Vemos que venía con su familia En realidad Trae un ramo de flores Es una manda Valgo a la Virgen Es una manda ¿Ve radica en San Lorenzo O se va a apestar a su nido? Pues aquí en San Lorenzo ¿Le hizo un favor La Virgen de Guadalupe? Sí ¿Y va a cumplir con ella? Ya vamos a cumplir Mucha fe en la morenita Oh sí Cómo no Y mire pues aquí está El señor de San Lorenzo Aquí está la regla floral Que un momento más Pues ya nos venía subiendo Y va a depositarlo Aquí adentro Nos está la Virgen Morena La Reina de los Mexicanos Vamos a entrar al interior De este santuario mariano Bien pues este es el interior Del santuario A nuestra Virgen La Virgen del Tepeyac Santa María de Guadalupe Como debe ser Luce hermoso el altar Dedicado a la Reina de los Mexicanos Comentarle el día de mañana Doce Fiesta grande En todo nuestro país Y desde luego aquí en el santuario A la Virgen Morena A las cinco de la mañana Las mañanitas Esperando estar presentes El equipo de Canal 2 Para traerles a ustedes Las mañanitas A nuestra Virgen de Guadalupe A las seis de la mañana Misa comunitaria Por la comunidad agraria De Pulandrio A las ocho Misa comunitaria A la una de la tarde La Conceleración Eucarística A cargo del excelentísimo Obispo Don Alejo Zabala Castro Ya por la tarde A las seis Misa por los mayordomos Migrantes y cooperadores A las ocho Ya el ambiente afuera De lo que es el Templo Mariano Ruto musical Nuevo estilo Y firme norteño Y los monjes A las once de la noche La quema del castillo Es lo que marca Las fiestas Para el día de mañana A la Virgen de Guadalupe Vamos a recorrer un poquito Más se puede apreciar Todo el arreglo Que ya prácticamente Está listo Y colocado Aquí En el santuario Una fiesta grande Que vivamos todos los mexicanos Y que visitemos A nuestra Virgen Santa María De Guadalupe Así como lo hacen Allá en la basílica El templo mariano Más grande Latinoamérica El más visitado Mañana Este es el santuario En nuestra fiesta principal A la Virgen Morena La Reina del Tepeyac Un saludo Y bendiciones A todos los que nos ven Los hermanos Que se encuentran En Estados Unidos Y otras partes De nuestro pulandero Que no pueden estar presentes Aquí estaremos Mediante Canal 2 Trayéndoles Todo lo que contezca El día de mañana Aquí en el santuario Y otros barrios Que también tendrán Una fiesta A la Virgen Morena A ti Virgen de Guadalupe Pon tu salud En nuestras manos En Hospital Toro Médica Contamos Con los mejores especialistas Y urgencias Las 24 horas Los 365 días del año Contamos con tecnología De punta En rayos X Digitalizados Tomografía Ultrasumido 4D Arco en C Laboratorio Clínico Y de Patología Quirófanos Totalmente equipados Área de cuidados intensivos Contamos con ambulancia Para traslado A las 24 horas Áreas verdes Para recuperación Del paciente Habitaciones amplias Y con todos los servicios Para el paciente Pero sobre todo La mejor atención médica Y de enfermería Sala de espera Amplia y confortable Cafetería económica Para los familiares Y público en general Torre Médica Hospital Puro Andiro Mejoramos Y nos esforzamos Por lo más importante Para usted Y su familia Su salud El mejor servicio Los mejores especialistas Y a usted No le cuesta más Torre Médica Hospital Puro Andiro Detente No golpees Modifica tus reacciones Cada herida Y moretón Que dejas en su cuerpo Les marca para siempre El maltrato físico Es una violación A sus derechos Acaba con el maltrato Infantil y adolescente Michoacán Está en ti Gobierno del Estado Sin duda Bellísimo el santuario Dios mediante Pues ahí estaremos A las mañanitas Temprano El día de mañana Con el favor de Dios Continuando con la información Mañana también se ha efectuado La fiesta En la Hacienda de San Antonio En la Colonia Por ahí estamos presentes Entrevistando a unas personas Que se encontraban en el rastro O sea, allá fuimos Ya que andan pues trabajando Para las carritas Del día de mañana Y aquí la información Bien, entonces Con unos amigos De la Hacienda de San Antonio Que tienen también La Virgen de Guadalupe ¿Tu nombre es David? David Barra Medina Arturo Vázquez Y pues coméntanos ¿Qué inicia mañana? La Virgen de Guadalupe Que tiene ahí en la Hacienda Pues mañana primeramente Dios a las 6 de la mañana Va a ser el Rosario de la Aurora Y a las 7 de la mañana Llega la banda Con las mañanitas Y a las 8 Primeramente Dios A las 8 de la mañana Se va a dar pozole Para almorzar Y a las 9 y media Empieza la danza de paloteo A dar el recorrido Al cerrito de la cruz O sea, donde tenemos La otra capillita Con la que vamos a llevar La Virgen Peregrina ¿Qué significa esta fiesta Para ustedes? ¿Ya cuántos años haciéndola? Tenemos aproximadamente Tres años Tres años exactamente Y pues Muchas gracias Por toda la gente Que nos ha apoyado Y sinceramente Pues sin la gente No somos nada Más o menos ¿Cómo lo hicieron? Porque hay gastos ¿Cómo lo hacen para los gastos? Pues más que nada Pues la gente Que nos ayuda Para las quermeses Después de las quermeses Pues los voluntarios Resembolsamos Dos, trescientos pesos Para acabar Para la música Para el paloteo Para el almuerzo Para las carnitas Pues para los gastos Que tenemos Para quedar bien Con toda la gente Para que nos siga apoyando ¿Sabemos que el recorrido ¿Cómo es? ¿Cómo va a ser? Que quede más claro La gente El recorrido va a ser De ahí De la capillita A De la capillita De la hacienda A Para el cerrito De la cruz Pues vamos a pasar Por el panteón Y ya Vamos a bajar Y vamos a llegar otra vez A la capillita De acá de la hacienda Y a las dos Dos y media De la tarde Está invitada A toda la gente A que quiera Echarse un taquito De carnitas ¿Qué sigue ya por la tarde? ¿Qué sigue por la tarde? La La va a hacer la comida A las tres de la tarde Las vamos a dar de comida Y a las cinco de la tarde Va a empezar a traer La banda a viento Hasta las nueve de la noche ¿Qué banda va a estar por ahí? ¿Y a qué hora se termina todo? ¿Qué llama tú? La Yurirense La banda Yurirense De San Lorenzo Michoacán Bien pues invitar a la gente Y si quieres hacer nuevamente A los que les han apoyado ¿Hay gente que también De Estados Unidos Que se ha apoyado? Pues Gracias a Dios Hay gente Dos, tres Que nos han apoyado Y pues muchas gracias Para ellos Para que Vean la fiesta Y para que nos sigan apoyando Esperemos que para el próximo año Va a ser una fiesta más Más cordial Para que se vea Que sí Nos estamos motivando aquí Gracias a todos los chavalos Que nos han apoyado Y pues honestamente Por ahí los esperamos Gracias a todos Allí de Las Vegas Que nos han apoyado A todos Que nos han hecho pues El favor de Desmandamos pues A todo el barrio De La Hacienda Que nos ha apoyado Hacer las quermeses Pues organizamos pues Entre uno y otro Y vamos hacia adelante Para ver si para el otro año Lo hacemos más mejor Farmacia Esquivel Recargas Recargas Aceptamos tarjetas de crédito Y débito Contamos con genéricos Descuentos a personas De la tercera edad Visítanos De lunes a sábado De siete a diez de la noche Domingos de siete a tres Y de seis a diez de la noche Estamos en el portal Morelos En el centro de Pulándiro Farmacia Esquivel Sesenta años de Atención Servicio Y seriedad Hay que ser solidarios Con los que más lo necesitan Cuando ayudas a los demás Te ayudas a ti mismo Ser solidario Está en ti Está en ti Y estando todos unidos Juntos hay que ir avanzando Hacia la prosperidad Michoacán está en ti Gobierno del Estado Hoy, hoy se dio efecto La fiesta de Virgen de Guadalupe En la colonia Isaac Arreaga Conocida como Cartolandia Aquí una pequeña disculpa Un poquito el audio Nos salió un poquito el audio Pues se alcanza a apreciar Cuando la señora nos comenta Sobre esta fiesta Que hoy se realiza Allá en la colonia Isaac Arreaga La famosa Cartola ¿Qué nos está llamando? Señora, ¿cuál es el nombre? Mi nombre es Carolina López Mendoza ¿Señora, cuánto es el nombre? Mire, la tenemos Hace ocho años Que nos la regalaron Aquí para toda la colonia Este, nos la regalaron Y hasta hoy Ya le hicimos su cartita Todavía no está bien informada Porque pues el presupuesto No alcanzó Pero pues ahí la llevamos ¿Cuántos años Que van a ir? Pues le hacemos Este, su misa Una pequeña fiestecita Este, se les hace Una comidita Un sonido Nada más Para las mañanitas ¿Cuántos años ¿Cuántos años O van a ir a tocar a la mañana? Sí, va a venir ahorita Va a venir el grupo Pocard de Haces Quedaron de venir A las nueve de la mañana Pero que tuvieron un contratiempo Como ayer fueron a tocar a Morelia Tuvieron un contratiempo Y van a llegar ahorita Yo creo Como a las doce ¿Y a por la tarde Una comidita? Sí, por la tarde Va a haber una quermés Este, va a estar Camdenizando la La sombra de los cabetes Que es este Los legendarios Sí, pues ahora sí que Con la cooperación De todos los vecinos Porque hacemos Una quermés por mes Se les pide Cooperación a todos los vecinos Y hasta eso Con mucha voluntad Nos apoyan Y cada mes Se hace una quermés Y con eso sacamos fondos Para hacer esta pequeña fiesta Que es grande Porque esta de nuestra madre Santísima Ella es muy grande Para nosotros es muy grande Y pues para ella también Gracias 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 Bien, por el día de hoy Lunes, inicio de semana Llegamos a parte final Del noticiero Felicidades nuevamente A todas las lupitas Y los José Guadalupe Por el día de mañana Que disfruten el día En compañía de su familia Esperemos que nos sigan Las tradiciones especiales De Canal 2 El día de mañana Para todos ustedes El equipo de Canal 2 Presente a través De la voz e imagen De Puro Ándiro Tras de cámaras Se encuentra Jorge Dirección General Señor Juan González García Su servidor amigo Roberto Luis Daya Dice gracias Pero siempre recuerde Lo más importante Pase lo que pase Pase la vida Pero siempre Del Sony Dice gracias Rápido S Dahör Dice